Desde el camino de estas políticas públicas, ustedes son los más importantes que tienen en el municipio. El capital humano es lo más importante que tiene la municipalidad. Y nosotros no queremos venir a imponer cosas y a tirar y a... No, queremos que todos podamos concluir este camino. Por supuesto que hay cierto rumbo que nosotros, por supuesto, que estamos pasando. Por supuesto que hay una estructura orgánica, la cual no tenemos que respetar, por supuesto. Pero es importante para nosotros las comunicaciones, es importante escucharlos, transmitirles con claridad. Porque después quienes van a ejecutar en definitiva, no, son todos ustedes. Entonces, esto nos parece muy importante. El primer día que vine acá a saludarme, les dije que este instituto es de una gran importancia. Es decir, dado el proyecto que tenemos, el plan de gobierno que tenemos, y la teoría de corto o de largo plazo que vamos a tomar, el INVITAM... Por ahora el INVITAM, no voy a hacer algunas modificaciones. Pero este instituto es muy, muy importante. Entonces necesitamos, le vamos a poner mucha energía, mucha dedicación a todo lo que ocurra en este instituto. Y, bueno, quiero, no voy a meter la expresión, pero quiero que asuman esta responsabilidad. Gracias, porque, bueno, de cara a lo que viene, y dado uno de los ejes, justamente, es el desarrollo humano, lo que es nuestro plan de gobierno, bueno, este instituto es de gran importancia. Así que, hoy vamos a compartir con todo el equipo una serie de, bueno, de experiencias, de ideas, que van a ser por ahí el punto de partida para que todos entendamos hacia dónde queremos ir, qué es lo más importante, y que esto sea un trabajo articulado. Yo creo que por ahí hay políticas públicas que fracasan porque hay como compartimientos estancos que cada uno hace lo que quiere o lo que cree que está bien. Y eso no trae buenos resultados. ¿Qué es lo que trae buenos resultados? Políticas públicas donde el Estado, en este caso municipal, bueno, va, tiene un rumbo. Entonces el INVITAM tiene que dar razón de dónde va, pero es el mismo rumbo que le toma la Secretaría de Desarrollo Humano y la de Desarrollo Productivo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un trabajo articulado, conjunto con todas las áreas, con toda la estructura municipal. Por eso hoy concluí también con nuestro jefe de gabinete, con el Eduardo Caminal, porque él también va a tener un rol muy importante en esto de ir coordinando cada secretaría, cada política pública de cada área. Pero bueno, confío en que vamos a dar un salto de calidad y que los resultados se van a anotar en poco tiempo, pero es importante conocer hacia dónde vamos. Así que los dejo acá en manos de todo el equipo para que iniciemos esta reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!